¡Suscríbete al canal! Ahí está, voy a empezar a atacar ahí ¡Arma, ataca a mí! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! Está viendo alquilar, güey, porque ahí va a estar en la botella de sangre Ok, ya me está buscando, güey ¡Ale, chupar, güey! Sí, güey No está viendo a nosotros donde está viendo la botella de sangre O está viendo al cual, güey ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Ah, chingada madre, ese sparring. Explotar, güey. Ah, no, no. Trae flequillas, ¿verdad? Para untarse el veneno. Ah, no, no me la puse. A mí, pero una botella. ¡Una botella, perro! ¡Una botella! Son madera. Son madera. Son pastillas, güey. Son pastillas interesantes. Ya, yo avente una botella, avente una botella, ¿no está bien, güey? Ya no tengo, güey Ah, ok Cuidado, patillas, patillas, güey Yo avente una botella de sangre, güey Es que tienes que estar cerca, güey, y aventar la... Ya, la avente ¡No! ¡CHINGA TOMAR! Era sparring, güey, tal vez, así que bien Ahí está, güey, dale el último golpe No se lo dan, gracias Ya ¡Los dos nos ganamos! ¡Los dos nos ganamos, no, mano!